Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a estar analizando todos los récords que rompió el día de hoy Lionel Messi con su doblete en el clásico de la Florida contra Orlando City, así que vamos directamente con esto, porque si toca seguir hablando de este gran partido de Lionel Messi del Inter Miami que gana 5 a 0, primer partido que gana sin preocupaciones el Inter, o sea realmente el mejor partido que recordemos de este equipo dirigido por el Tata Martino, recuerden que ya tienen el video justamente aquí en este canal analizando los detalles de ese enfrentamiento, pero ahora nos vamos a centrar en los goles de Messi amigos, en los récords que rompió con este doblete que hace, y bueno vamos directamente con esto, primero tenemos que llega a 824 goles en su carrera profesional, bien perfecto, mucha gente me puede decir que bueno el bicho tiene más, pues sí, pero tiene también 158 partidos de más, y solamente tiene como 50 goles extra, así que tic tac, porque creo que solamente depende de Messi si va a alcanzar o no ese récord de máximo goleador histórico, pero acá lo tenemos, es una locura cabrón que este tenga esta cantidad de goles cuando su principal función en teoría no es la de hacer goles, una locura, 824 goles, acá tenemos el resumen de cómo fueron los goles para que lo recuerden, acá está perfecto, diferentes ángulos, bien, acá con un poco de fortuna y también con calidad, porque ahí, ole, aguantando de pechito para adentro, bien, acá los golitos, perfecto, este fue el primero que hace Lionel Messi, y después este que le asiste Suárez que es una locura, bien ahí colocando, vamos en bolazo, colocando la pelota, bien, a segundo palo, no había nada más que hacer para el arquero Gallese, así que ahí está, perfecto, bien Galese acá tenemos los goles para que los vayan recordando, y también rápidamente vamos con esto, porque Lionel Messi, recuerden que es el máximo asistidor de Luis Suárez en su carrera y Suárez es el máximo asistidor de Lionel Messi, ¿no? De Suárez para Messi y ya van un total de 48 asistencias, mientras que de Messi para Suárez van un total de 39, ¿no? La mejor dupla de la historia, la mejor dupla para Lionel Messi, otra vez se están reencontrando, y lo que falta, ¿eh? Lo que van a destrozar por allá en la MLS no tiene ni siquiera nombre, cabrón, ni siquiera explicación, así que esto es lo que tenemos, bien ahí esto de Luchito Suárez, perfecto, para todos los que estaban criticando, y también tenemos esto, porque gracias a estos dos goles, Messi llega a tres goles en este 2024 cuatro contra Orlando City, que es el clásico del Inter Miami, cuatro en la MLS, catorce con el Inter veintisiete de cabeza, treinta y uno ya como campeón del mundo desde aquel dieciocho de diciembre cuatrocientos cincuenta y uno de local, quinientos en ligas locales, que es un récord que vamos a analizar más adelante setecientos dieciocho en clubes y ochocientos veinticuatro en su carrera profesional bien, buenos datos, ahí está, vamos a desmenuzar bien estos récords también Messi, rápidamente aprovecho para decirles que terminando el partido y esto aprovechó para dar una pequeña entrevista en donde está bastante contento dice que, bueno, se está cumpliendo el objetivo, ¿no? que es sumar la mayor cantidad de puntos antes de que empiece la Copa América y esto, porque recuerden que la MLS no va a parar cuando sea la Copa América así que es fundamental que cuando tengan al equipo estelar titular este, pues bueno, sumen la mayor cantidad de puntos porque sin Messi, imposiblemente sin Suárez, algunos otros más pues esto se puede complicar, así que bien esto de Lionel Messi también tenemos esto porque los números de Messi con el Inter Miami a través de nuestro amigo King Messi en donde tenemos que son diecisiete partidos jugados catorce goles en general, dos de tiro libre, seis asistencias veinte goles generados, mil trescientos veintiséis minutos disputados uno generado, o sea, un gol generado cada sesenta y tres minutos es una locura, nueve de zurda, tres de derecha, uno de cabeza uno de pecho, campeón, MVP, goleador bien, bien, buenas estadísticas solamente en Inter Miami y sabemos que esto puede ir a más, ¿no? o sea, que puede ser más brutal la estadística porque, bueno, recuerden que la temporada pasada después del Ix Cup y esto cuando se empezó a lesionar Messi pues bueno, ya no pudo rendir de la mejor manera en algunos partidos que jugó pero no pudo completar tuvo que salir y yo estoy seguro que si este año se permite tener una buena regularidad va a ser un destrozo en todos los aspectos en títulos, goles, asistencias pero bueno, paso a paso de momento este partido nos dejó bastante, bastante contentos y también tenemos esto vamos a analizar, amigos, cómo está Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores en la historia del Inter Miami, ¿no? que es justamente lo que tenemos por aquí en pantalla porque ya está bastante cerca de llegar a los veintinueve goles de Gonzalo Pipita y Guaín Messi tiene catorce, ya es el tercer máximo goleador y bueno, está prácticamente a quince goles así que también es un récord que creo que se va a romper este año o se tiene que romper este año y Messi también va a ser el máximo goleador en la historia de la selección argentina del Barcelona y está cerca de poder ser el máximo goleador en la historia del Inter Miami que es un club que tiene pocos años y por eso es que no se tiene tanta cantidad de goles en sus goleadores pero bueno, viene ahí también, perfecto también tenemos que llega a setecientos quince goles en su carrera sin contar los goles de penales, ¿no? y por qué ponemos esta estadística porque además de que es importante ver quién se infla más o no de penales bueno, recordemos que hace algunas semanas los bicholobers nos decían que Cristiano había superado a Messi en esta estadística que a quién le decían penaldo y tal, tal, tal pero no te contaban la película completa ¿no? otra vez que tiene ciento cincuenta y ocho partidos jugados extras Cristiano Ronaldo que tiene dos años y medio más que es el máximo goleador de penales y cobrador de penales en la historia eso no te lo decían pero bueno, acá está para que vean la verdad Messi otra vez vuelve a superar a Cristiano Ronaldo en este aspecto porque es así porque Messi ha cedido una infinidad de penales porque no siempre es su especialidad como la del bicho y bueno, acá está sietecientos quince goles y lo superó Cristiano porque Messi estaba de vacaciones porque si no no había chance pero Messi ya otra vez pone las cosas este en su lugar ¿no? todo volvió a la normalidad todo en orden otra vez Messi el rey absoluto de esta estadística que también es importantísima ¿no? setecientos quince goles sin contar los goles de penales así que ahí está también tenemos esto porque Lionel llega también a quinientos goles en ligas profesionales en las ligas nacionales de cada país España Francia y ahora Estados Unidos lo hizo en quinientos ochenta y siete partidos con un promedio de punto ochenta y cinco goles por partido así que perfecto ahí está también una brutal estadística de el más grande de todos los tiempos seguimos con estos récords y acá está la cifra de cómo se repartieron estos quinientos goles en las ligas que jugó ¿no? en la liga española francesa y la MLS en la liga española cuatrocientos setenta y cinco goles una locura en la Liga solamente veintidós goles y en la MLS de momento lleva cuatro así que bueno poco a poco escalando perfecto ahí tenemos el promedio incluso y la cantidad de partidos jugados ¿no? quinientos veinte en la liga española cincuenta y ocho en la liga francesa y nueve de momento en la MLS que como les digo nueve de esos partidos que no siempre jugó al 100 así que cuidadito que estamos este estoy completamente seguro que este año de Messi va a ser brutal en este aspecto ¿qué más tenemos por acá? obviamente máximos goleadores en ligas nacionales de primera división que va ligado con este récord anterior porque está escalando posiciones y ya se pone muy cerca del top tres ¿no? de Ferenc Puskas Bicam y Cristiano Ronaldo que ahí tenemos en diferentes estadísticas como le sacan algunos golitos a Messi pero Messi también estoy seguro que este año puede escalar y bastante así que bien ahí máximos goleadores en ligas nacionales de primera división profesional no hablamos solamente de Europa o de tal no en primera división y listo ahí está perfecto por eso Cristiano también suma un montón ¿por qué? porque en Arabia ya sabemos que se ha inflado de una manera impresionante ¿no? o sea que por eso tiene esa cantidad pero bueno poco a poco ahí vamos paso a paso este y ojito ojito con esto amigos cuidado cuidado porque atención con esta estadística atención con esta estadística ¿no? porque partidos que necesitaron tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi para anotar 500 goles en las ligas profesionales en las que han jugado ¿no? Messi 587 partidos mientras que el bicho necesitó 654 partidos para llegar a 500 goles en las ligas así que ahí está amigos otra vez otra estadística que deja completamente en ridículo este aspecto de que bueno si Cristiano Ronaldo tiene más goles pero bueno sabemos porque tiene un montón de partidos más si todo se igualara claramente que no habría ni siquiera debate en este aspecto goleador que es en lo único que le puede competir ¿no? en estadísticas el bicho así que bien también esto que tenemos por acá en pantalla dime por favor qué opinas acerca de esta estadística pero son factos que les arden a todos los bicho lovers pero es la realidad hay que comentarla y es así y de hecho si nos vamos a estadísticas generales otra vez si Cristiano Ronaldo tiene más goles que Messi pero bueno porque jugó 158 partidos extras claramente que va a ser goles si ya me dices tú que si Messi juega esa cantidad de partidos no te va a ser 50 goles que le saca bueno claro que sí así que ahí está es el único que se compite y ni así así que dime por favor qué opinas gracias por llegar hasta el final del video acá tenemos a Leo contentos de que seguimos disfrutando de todos los tiempos te queremos te amamos Leo gracias y seguimos con más se viene con Cachampions cuidadito poco más que decir gracias y por último ya saben no olviden visitar camisetas futbol.cn porque tienen la mejor calidad al mejor precio envío gratis a cualquier parte del mundo y con mi código de descuento que igual tienen hasta un 12% de descuento adicional así que esperan ya están las nuevas equipaciones todo lo que va saliendo la del Miami ahí está perfecta gracias y los veo justamente ahí en los comentarios chau chau Gracias por ver el video.